Y de Quinta Normal nos vamos a San Miguel, donde hubo también un millonario robo a una distribuidora de licores en este caso. Esto ocurrió también durante la noche de ayer con al menos cuatro sujetos que ingresaron hasta este lugar donde se almacenaban distintos licores. Ellos, como lo hacen, escalan a través de una pared, logran traspasar el cerco eléctrico e ingresar al interior del lugar donde tienen finalmente maniatado al guardia de seguridad. Lo mantienen allí y comienzan a cargar cuatro camiones que los llevan desde el interior. Logran sacarlos con un botín aproximado de mil millones de pesos, según la misma empresa daba la cifra a la policía de investigaciones. Un hecho que duró bastantes horas, pero que los vecinos del sector no pudieron percatarse. El guardia estaba amarrado, fue amedrentado con un arma de fuego también, mientras estos sujetos, estos delincuentes, realizaban el robo. Camiones que llenaron a pulso con una serie de licores haciendo este millonario monto. Incluso estas personas, mientras realizaban el robo, consumían licores al interior, algo que se pudo constatar debido a que quedaron algunas botellas que también van a ser claves para poder realizar la investigación. Y no solo bastó con llevarse esta cantidad importante de licores, sino que también destruyeron y se llevaron todo el sistema de grabación del lugar, de manera que ha sido aún más difícil poder tener información y poder tener algún tipo de antecedentes de estos sujetos que protagonizaron este millonario robo en San Miguel. Escuchemos qué fue lo que dijo policía de investigaciones que quedó a cargo de este procedimiento y también carabineros. Por lo que manejamos preliminarmente, sujetos desconocidos habrían saltado el muro, una vez en el interior proceden a intimidar al guardia de seguridad con armas de fuego y los sujetos una vez en el interior proceden a registrar todas las dependencias, sustrayendo cuatro camiones con carga evaluada en mil millones de pesos. En primera instancia sabemos que estuvieron más de dos horas por lo menos. Ya habían estado bebiendo alcohol, usted dice. ¿Hay pruebas? Al parecer sí, por lo que señalan los dependientes, respecto de que hay botellas que están manipuladas con falta de líquido en su interior. No obstante, con la experiencia podemos descartar o establecer que haya sido cierto eso. Un indeterminado número de individuos hacen ingresos a esta bodega de 20 destilados, adentrando, intimidando y maniatando al guardia de seguridad que se mantenía en su interior, al momento que se sorprendió en forma sorpresiva por dos individuos, principalmente que eran los que estaban premudidos de armas de fuego, lo maniatan, lo ingresan a la caseta de seguridad que es donde él se mantenía. Se trajeron cuatro camiones, en este caso tres camiones y un tracto camión, los cuales se mantienen en etapa de investigación si estos se encontraban o no con carga, ya que porque se encuentra aislado el sitio de suceso no se puede realizar un recorrido en el interior de las dependencias. Bueno, que robaron unos camiones con trago, nada más, con licores, pero nada más. ¿Y eso es frecuente aquí o es un sector... Es que nosotros llevamos tres años acá recién, vamos a cumplir tres años, pero no sé cómo es el sector realmente. ¿Pero nunca había pasado algo así? No, primera vez. Lo único que se encontró que estaban los carabineros y la gente, los trabajadores esperando afuera, pero nada más. No sé, pues igual es el fome aquí, Rubén. Nosotros llevamos, como le digo, vamos a cumplir dos años, pero igual no nos gusta mucho el sector. Hasta ahora no se ha podido dar con el paradero de estos delincuentes que ingresaron a esta distribuidora de alcohol, llevándose cuatro camiones con un monto aproximado de mil millones de pesos de licores desde estas bodegas. De todas maneras, están realizando las diligencias para ver si se logran ubicar o bien estos vehículos o la carga para poder dar con estas delincuentes que están detrás de este millonario robo. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes. Además, se descubrió que había unas botellas, así que tuvieron, al parecer, incluso tiempo para tomar, porque eran cargados con licores. Muchas gracias, Gabriela, por este completo informe, que te vaya muy bien. Buenas tardes.